En este vídeo les voy a mostrar cómo preparé este rico arroz chino de una forma fácil y rápida. Yo voy a utilizar arroz de grano grueso de la marca Valle Verde. Pueden utilizar cualquier marca, este es arroz normal, no es el arroz de sushi. Y también voy a utilizar cuatro tazas o un litro de agua para cocer el arroz. Voy a medir dos tazas de arroz. Vamos a lavar el arroz de tres a cuatro veces, hasta ver que el agua sale completamente clara. Y lo voy a poner en un taza, con un litro de agua. Y lo voy a llevar al fuego. Voy a tapar y voy a esperar a que empiece a hervir. Aquí no le vamos a poner sal, no le vamos a poner nada, solo agua. Hay que estar bien pendiente, si en cuanto empiece a hervir vamos a bajar el fuego. Ponemos fuego mínimo, lo más poquito que tenga su estufa. Y a partir de ahí vamos a contar veinte minutos. A los veinte minutos exactamente apagamos el fuego. Lo voy a poner en un recipiente extendido para que se enfríe. Y ya que esté frío el arroz, lo voy a meter una media hora al refrigerador para que esté heladito al momento que lo vamos a cocinar. Y para preparar el arroz chino vamos a ocupar una taza de zanahoria picada en cuadritos que esté bien copeteadita. Y una taza de calabacita picada en cuadritos de igual manera, que esté bien copetada la taza. Una taza de cebolla cambray picada finamente. Aquí partí tanto la cabecita blanca como la ramita verde. Esta es una latita pequeña de chícharos, tres dientes de ajo que vamos a machacar y un pedacito de jengibre que lo voy a rallar con el rallador de queso. Y tres cucharadas de salsa de soya. En un sartén o caso que esté bien grande, vamos a poner tres cucharadas de aceite. Yo estoy utilizando aceite de jonjolí, pero pueden usar el aceite que usan comúnmente para cocinar. Cuando el aceite esté caliente vamos a poner la zanahoria. Y voy a freír dos minutos aproximadamente. Dos minutos después voy a poner la calabacita. Y vamos a freír un minuto más aproximadamente. Un minuto después agregamos el ajo picado y el jengibre rallado. Vamos a freír otro minuto más. Y agregamos los chícharos. Aquí solo voy a revolver para que se mezclen bien todos los ingredientes. Y vamos a agregar el arroz. Voy a mezclar perfectamente para que se incorporen todos los ingredientes con el arroz. Ya que está bien incorporado el arroz, ponemos la salsa de soya y volvemos a mezclar. Hasta que todo el arroz se pinte con la soya. Aquí vamos a ver el color del arroz y vamos a probar su sabor. Si ya nos gusta el color y le falta un poquito de sal, le vamos a poner la salsa de soya es salada. Posiblemente no ocupe demasiada sal. Y si le falta color, pues podemos agregar un poquito más de salsa de soya. Yo voy a poner un poquito más de salsa de soya. Y aquí le voy a poner un poquito más de aceite. Es un poquito más. Mi salsa de soya no es muy salada. Yo le voy a poner un poquito de sal. Pero aquí es importante que ustedes prueben su arroz para que sepan si hace falta sal o no. Al final voy a poner la cebollita. Y aquí ya solo sería mezclar la cebolla y apagamos el fuego. Y así de esta forma fácil y rápido ya tenemos este rico arroz chino. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.